ah pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle esto que es el rocket league y la recopilación de goles que tenemos para ustedes y aquí vamos por el primer gol y jugando con mi amigo el muy y tenemos también de trío con el choro y ahí está el gol que me quedo de youtube youtube y ahí está el gol asistencia de mi amigo muy bien puso el balón y nada más era elevarse la tantito para meter ese buen golazo y vámonos porque a diferencia de la selección mexicana nosotros si metemos buenos goles y aquí otro gol más en el cual pues nos estaban atacando ellos duro duro y darle nosotros tenemos que defender que íbamos perdiendo tenemos que sacar el papel el partido quedaban 30 segundos y dijimos que vamos a hacer que vamos a hacer y dije tómala desde ahí a ver si entra el gol y ahí está el gol qué bonito gol para irnos al 34 vamos a verlo desde aquí o al 43 y vean lo común le le ve tantito así y va para adentro imparable ese gol imparable señores y señores y en otro más en otro partido más íbamos 0 0 apenas estaba empezando vi cómo estaban ahí chamaqueando los dos y vigiar si te vas a hacer tus tarugadas yo te meto el gol vean ahí como la quiero sacar se pasa dije pues va ahora va por abajo el otro también se pasa y entra la bolita despacio chiquita bonita pechocha y vámonos en otro encuentro más para ustedes que vamos perdiendo igual otra vez 2 1 que pareciera que todos los partidos los perdemos pero no porque por ejemplo en este se distrajo y dije ahí está mi gol y rebotó bien feo para decir que entraba en eso llega mi compañero muy que estaba defendiendo y estamos cuando solos y parecía que iban a meterle el gol y a la sacó la salvó de pura chiripa y dije no pues ahora va la mía chavos y vean cómo entre el gol ahí en el rinconcito papá lo más me hizo falta ese buen golpe que le di desde ahí ya no alcanza a pegar otra vez pero ahí está el gol y te da queriéndola sacar no pudo que en otro partido y vamos a hacer o ser igual viene el muy sacando ese disparo que va la portería del muy ochoa y bueno estaban atacando y que 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 en el muy dije no no muy no muy este vuelo es mío muy y ahí está para adentro papá adentro y está el primer gol vean ahí el muy yo ya íbamos solos el muy yo dije nada más me falta firmar la firma la firma la y ahí está ahí está el gol que no hice una de con todo y la ja y lo pueden ver del lado derecho cómo está el reloj y así vamos perdiendo 32 y vean ahí están golpeando el balón que quedó elevado dije yo punta junto y qué pasó el muy sabá dice pues vamos a meter el gol ellos defendiendo veo que se estropezan entre ellos mismos y dije pues ahí la meto total si me la ponen vámonos por el cuarto gol y ahí está para que ven que no siempre se pierde con todo el la que tenemos el reloj de la ja ahí lo tenemos y bueno ya en otra jugada igual muy similar nos estaban atacando llega el muy a rematar y ahí está su gol del muy rápidamente y pues bueno ya no alcancé a darle el pase pero se elevó muy bien como se lleva y la mete en el rinconcito muy bien el gol del muy y bueno ya en otra jugada de esta recopilación de goles en esta misma pues había acabado el gol el muy dije pues a ver a ver qué podemos hacer y bueno ya no estaban atacando y quería hacer mi golpe tipo chilena pero no pude y bueno ya no tiene turbo aquí lo agarro y dije vámonos para adentro y vámonos que se mete el segundo gol claro que sí me faltó nada más hasta el espectacular pero con el puro turbo tuve y con ese golpe que me enseñó el muy y ahí está el gol bueno ya no son unas de las últimas en esta que vamos aquí se sacan y vamos ganando de 3-1 y vean cómo se amenzan y dije no pues este ya mejor lo meto yo nada más era de cazar la oportunidad y ahí está la que hizo despejar se le pasó el balón y dije no pues ahí voy y ahí está nada más era empujarla y 4-1 quedaba este partido y ganábamos porque se salieron porque ya sentían que se les daba una aplastada en otra partido con todo y la que lo pueden ver del lado derecho y vamos bien la guiados el muy la saca como es su costumbre y dije acá ahí no la veo no la veo ahí la vio el y dije vámonos muy vámonos 20 muy 20 muy 20 y ahí está otra firmadita igual como la anterior muy similar pero este ya es en otro partido y en esta vean cómo él eva el balón ese tipo no alcanzó a distinguir yo ahí la veo y dije no hombre pues a mí que me vas a andar metiendo luego el chavo y ahí está vamos ganando ya 20 estuvo chido esto porque es un partido lluvioso hay con lluvia según y le pegó al poste y para adentro bueno ya para despedirnos las últimas dos de esta misma aquí este pues voy voy sacando y dije pues si ya no quieren jugar pues ni modo no pero aquí miren va para adentro ahí ya rápidamente metemos el gol y ya para despedirnos porque este gol si estuvo bien bien acá me puso el centro el muy y ya se la alcancé a meter yo ya para despedirnos chicos recuerden suscribirse del like activar la campana de notificaciones así como va derechito adentro nos vemos nos vemos a todos ustedes les por ver estos vídeos de rocket league de los demás vídeos nos vemos hasta la próxima y felices juegos bye bye chicos bye bye bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima